Y bueno damas y caballeros, después de mucho tiempo que se nos hizo el difícil, llega por primera vez a World Car Tour México, el Nissan Versa. Y sí, yo sé que es un superventas que ya lleva bastante tiempo en el mercado mexicano, pero antes de su renovación de media vida, tenemos que conocer por qué este auto se ha convertido en el superventas desde hace ya más de 10 años. Esto es Nissan Versa. Cuando escuchábamos la palabra Versa, no estábamos acostumbrados a unas líneas de diseño atractivas, pero ahora con esta nueva generación, el Nissan Versa se ha actualizado para ofrecernos un pequeño Sentra o un pequeño Altima como uno lo quiera ver. Pero eso sí, hay que destacar que previo a su facelift, esta nueva generación de Nissan Versa hizo las cosas bastante bien utilizando las líneas de diseño de sus hermanos mayores. No cabe duda que ahora el sinónimo de Versa es sinónimo de un auto atractivo. Una vez que nos encontramos en el interior del Nissan Versa, tenemos que destacar la parte de materiales y de diseño utilizados en el interior de este vehículo, porque con respecto a la generación pasada, pues ya se veía bastante vieja y en esta generación nueva, bueno, ya no tan nueva, ya llevo unos cuantos años en México, pero debo de destacar la parte del diseño porque sí, señores, es una que se elevó bastante, porque sí, son plásticos duros prácticamente en toda la cabina, pero aquí hay que destacar la parte de la utilización de pieles en el interior, que hace que se destaque por un poquito extra en cuestiones de calidad. Entonces, la verdad, me agrada bastante este nuevo diseño de Nissan Versa. Además de eso, que los asientos están recubiertos en piel y que solamente el conductor tiene su propio descansa brazos, pero bueno, la verdad es que ya la armonía de materiales y de calidad en el interior ya se siente muy superior a lo que teníamos anteriormente. Vamos a empezar a hablar de lo que tenemos en el interior y primeramente, nuestro volante que está forrado en piel, que tiene ajuste tanto de altura como de profundidad, algo que no teníamos en la generación pasada, y contamos con toda la botonería necesaria para poder utilizar tanto nuestro sistema de infoentretenimiento como nuestro clúster de instrumentos y activar o desactivar algunas asistencias a la conducción, así como también lo que es el control crucero adaptativo. Sí, señores, escucharon bien, adaptativo. Nissan Versa se escaló bastante en cuestiones de seguridad. Pero bueno, es un volante que la verdad me gusta mucho por la parte de que es el nuevo diseño de Nissan. Y al centro tenemos nuestro clúster de instrumentos semidigital, y digo semidigital, porque en este caso tenemos una enorme pantalla del lado izquierdo, la cual sirve como cuenta revoluciones o en la cual podemos ver toda la información que nos puede otorgar en nuestros viajes de día a día, este que es el Nissan Versa. Y del lado derecho, nuestro velocímetro, el cual es un reloj bastante grande. Del lado izquierdo tenemos nuestra iluminación, que es totalmente automática, y que en este caso al ser la versión más equipada, es totalmente LED. Y en la puerta contamos con lo que son vidrios seguros y espejos eléctricos. Pasando a lo que tenemos aquí al centro, tenemos lo que es nuestra iluminación, que es totalmente incandescente, y nuestro espejo que es totalmente manual, pero se lo perdono solamente por la parte del nivel de seguridad que tiene el Nissan Versa. Más abajo, la gran protagonista, una pantalla de sistema de infoentretenimiento que se ve bastante bien, parece un pequeño tostador aquí puesto, y que tiene toda la botonería necesaria para poder acceder fácilmente a los menús, cambiar entre canciones, e incluso podemos acceder a los mapas en esta pequeña pantalla. Y por supuesto que tenemos Android Auto y Apple CarPlay de manera alámbrica, radio AM, FM y Bluetooth. Entonces, muy bien equipada esta pantallita para el Nissan Versa. Más abajo, sistema de aire acondicionado automático de una sola zona, y un puerto USB de carga que se conecta directamente con el sistema de infoentretenimiento. Un puerto de 12 voltios y un espacio para guardar cosas. Nuestro encendido por botón, palanca de velocidades, que en este caso es una transmisión CBT, espacio para guardar cosas, dos portavasos, nuestro estacionamiento, freno de estacionamiento totalmente de matraca, como ya lo había mencionado, nuestro descansabrazo central, y finalmente una guantera de bastante buen tamaño, es una de las más grandes que he visto en esta clase de vehículos. Así que, ¡wow! Me fascina el nuevo interior del Nissan Versa, y en general me está gustando mucho la nueva filosofía que está adoptando Nissan para sus nuevos vehículos. Vamos a ver qué nos ofrece para las plazas traseras. Ya nos encontramos en esta, que es la segunda fila de asientos del Nissan Versa, y vamos a destacar la parte de que tenemos un muy buen espacio en el interior, la generación pasada ya lo tenía, pero en este caso aquí sí perdemos un poco de espacio para la cabeza, porque ya bien que tiene este diseño un poquito más deportivo para la parte trasera, entonces sí perdemos un poco de espacio, entonces una persona de un metro setenta y siete puede llegar a pegar en algún tope de esos que se pase el conductor bastante loco con el techo del vehículo. Pero para las piernas tenemos un excelente espacio para poder incluso meter nuestros pies debajo del asiento del conductor, y una persona de un metro setenta y siete cabe muy bien detrás de una persona de un metro setenta y siete. Entonces, el espacio en Nissan Versa sigue siendo bastante bueno. Amenidades con las que contamos aquí atrás. Así es, señores, ahora sí contamos con amenidades en esta segunda fila de asientos, como lo son compartir dos puertos USB de carga con la primera fila de asientos, los cuales se encuentran aquí compartiendo un portavasos, y la parte que me fascina, un descansa brazo central con dos portavasos para que los que vengan aquí atrás puedan ir de lo más a gusto, obviamente sin que se utilice la plaza central. Y en este caso, te contamos con nuestras tres cabeceras, que en este caso no son cabeceras que se puedan quitar, son fijas, pero bueno, al fin y al cabo, tres cabeceras, muchísimas gracias. Y donde están nuestros codos, está acolchadito. Finalmente, vamos a hablar de la cajuela, y es que en este caso tenemos una cajuela de bastante buen tamaño, la cual no tiene nada así para meter, me refiero para unas agarraderas, ganchitos o cosas por el estilo, pero bueno, si ustedes requieren más espacio de carga, podemos acostar la segunda fila de asientos y tener un espacio de carga todavía más profundo. Y debajo del suelo de la cajuela, contamos con nuestra llanta de refacción y toda la herramienta necesaria para cambiar la llanta que se te haya ponchado. Si se dan cuenta, bastante sorprendente lo que es el Nissan Versa. Ahora vamos a ver lo que nos tiene que ofrecer en cuestiones de manejo. Ya nos encontramos al volante de este que es el Nissan Versa y primeramente vamos a hablar de la motorización que nos incluye este vehículo. Y aquí, ya saben, naturalmente aspirado, 1.6 litros de 4 cilindros de 118 poderosos caballos de fuerza y 110 libras-pie de torque. Y este conjunto mecánico viene acoplado a una transmisión automática CVT y versiones más abajo pueden incluso obtener una transmisión manual de 5 velocidades. ¿Y cómo es manejar el Nissan Versa en la ciudad, en la carretera, en nuestro día a día, que es cuando lo vamos a estar usando? Bueno, pues primeramente déjenme decirles que este auto es un auto que está diseñado muy bien para la ciudad porque sí es un auto compacto que se siente bastante bien para moverse en la ciudad y que en la cuestión de la motorización es una motorización que le queda justa y suficiente. ¿Por qué? Porque para rebases e incorporaciones, ya sea de la ciudad o de la carretera, sí requerimos hundir el pie en el acelerador para poder obtener un poco más de potencia de la que nosotros quisiéramos y sí, la verdad es que en ese caso yo sí les diría administren bastante esas salidas, incorporaciones o rebases para que no les vaya a dar un susto y no pongan en riesgo a los demás. Entonces, teniendo eso en cuenta, la motorización es eficiente. Hablando en cuestiones de combustible, bueno, señores, ustedes saben que nosotros manejamos los vehículos de una manera bastante suave, que nosotros demos unos consumos que realmente son los más apegados a la realidad y es que en este caso Nissan Versa nos puede estar obteniendo hasta 10, hasta 11 kilómetros por litro para la ciudad y para la carretera, manejándolo entre 110, 120 kilómetros por hora, podemos estar obteniendo entre 14 hasta 15 kilómetros por litro. Discúlpenme, no kilómetros por hora, kilómetros por litro. Entonces, la verdad es que para este tamaño de vehículo y para las características que tiene, es un motor que está bastante bien dentro de su segmento. Ahora, vamos a hablar de las amenidades. ¿Cómo se siente esta cabina? Primeramente, una cabina bastante bien insonorizada. Si tomamos en cuenta la generación pasada, esta nueva generación, la verdad es que, wow, con la insonorización de la cabina, casi no se mete ruido del exterior en cuestiones de ruidos, no se mete casi ruido del rodamiento de las llantas. En ese caso, la verdad es que es un nivel de confort extra. A lo mejor, sí, cuando nosotros pisamos el acelerador a fondo, el motor y la transmisión, sí llegan a meterse bastante ruido al interior de la cabina. Pero la verdad es que nunca me imaginé tener este nivel de insonorización y de confort en la suspensión, porque sí, la suspensión absorbe baches, topes, imperfecciones, todo sin ningún problema. Y la verdad es que uno va de una manera muy a gusto y muy cómoda. Entonces, el Nissan Versa para nada es un auto deportivo. Es un auto 100% familiar para disfrutarse. Y finalmente, vamos a hablar de la cuestión de seguridad. Y es que, anteriormente, un Nissan, yo no lo recomendaba porque era un auto que era para bien morir. Pero hoy en día, señoras y señores, el Nissan Versa, desde sus versiones básicas, nos ofrece seis bolsas de aire, control electrónico de estabilidad y frenos ABS. Eso de base en todas las versiones. Ah, y cámara de reversa. Ahora, si nos empezamos a dedicar a pagar un poquito más de dinero, de dinero, pues vamos a tener sensores de punto ciego, cámara 360 grados, sí, nuestros sensores de estacionamiento, frenado autónomo en caso de emergencia. Y también vamos a tener lo que es el control crucero adaptativo. Cuestiones de seguridad que yo nunca creí que iba a decir en un auto Nissan. Entonces, la verdad es que estoy muy sorprendido porque Nissan, de ser uno de los autos que eran para bien morir, hoy se convirtieron en uno de los autos que son para bien vivir por las cuestiones de seguridad que nos han implementado. Yo sé que todo auto siempre va a tener detalles a mejorar, pero señores, simplemente viendo la generación pasada de Nissan Versa y viendo esta generación, la verdad es que es un renacimiento para la marca nipona. Entonces, Nissan Versa definitivamente sí es uno de mis favoritos dentro de esta categoría de vehículos subcompactos, o bueno, sedanes subcompactos. Después de este arduo día de estar probando lo que es el Nissan Versa, nos hemos dado cuenta de por qué esta nueva generación se está vendiendo como pan caliente. Y es que desde sus versiones más básicas, el Nissan Versa viene excelentemente bien equipado en cuestiones de seguridad y en cuestiones de equipamiento en el interior, por supuesto que también. Pero si uno lo decide y quiere tener todo el equipamiento que Nissan nos puede estar ofreciendo hoy en día en cuestiones de seguridad, pues la verdad es que Nissan Versa es un gran paquete que todos deberíamos observar y que algunas otras marcas deberían de estar poniendo atención en lo que ofrecen en cuestiones de seguridad.